Bienvenidos desde la cima, enfrentando los miedos. ¿Quién no ha experimentado miedo o miedos alguna vez? Todos. Todos desde niños hemos experimentado algún tipo de miedo. El miedo aquel que representa la inseguridad ante aquello que representa una amenaza. Los miedos pueden estar fundados en situaciones reales de peligro o de amenaza. Pero no pocas veces obedecen también a nuestra imaginación, a una impresión que tenemos acerca de algo, de alguna situación. Pero están presentes en nuestra vida los miedos o el miedo. Hay temas que muchas veces desearíamos no tratarlos. El dolor, la muerte, no son temas que nos gusten. Sin embargo, están presentes en nuestra vida. Ambas experiencias pertenecen a nuestra existencia. Pero es necesario identificar el miedo o los miedos que podamos experimentar. Identificarlos. Muchos de ellos tienen su origen en nuestra infancia. Por muchas razones, por muchos factores que aquí es imposible abarcar en estas breves palabras. Sin embargo, allí está. Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice, que nos impida valorar la vida, disfrutarla y compartirla. No pocas veces el miedo incluso trasciende nuestro horizonte temporal. Miedo a Dios, a la divinidad. Miedo a un castigo. Miedo a tantas cosas. Pero con tantas posibilidades. Tantas hay a nuestro alcance. Aquello que hoy puede estar provocando miedo, con un poquito de atención, seguramente podrá ser vencido ese miedo. Y transformarlo en fuerza, en fortaleza, para salir adelante. Muchas veces esa parálisis que provoca el miedo nos impide avanzar. A veces estando tan cerca de un logro, no poder alcanzarlo, porque el miedo nos ha paralizado. No podemos ser temerarios. Sin embargo, el miedo no nos puede paralizar. La vida todos los días es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para desarrollar todas nuestras capacidades. Esas con las que nacimos. Las que podemos estimular y desarrollar. Necesitamos fortalecernos. Ser hombres y mujeres capaces de hacerle frente a los retos, a las crisis, a cualquier situación que vaya apareciendo en nuestro camino. Identifiquemos la raíz y la razón de nuestros miedos para poder vencernos. Estamos a tiempo.